Cordial saludo a todos los que a esta hora se conectan con el canal 4 para ver el programa que la asociación ha creado para que ustedes, los CIS bolivarenses, conozcan de primera mano el funcionamiento de nuestra empresa. Hoy como cada semana tenemos temas de interés desde cada una de las áreas. Sean pues bienvenidos a este su programa a PASIVOL TV. Muchos de ustedes recordarán que el próximo 17 de marzo a PASIVOL TV realizará la Asamblea Ordinaria de Asociados. Uno de los puntos más importantes en este evento es la elección de la Junta Directiva. La directora ejecutiva nos cuenta que se debe tener en cuenta para conformar este organismo dentro de la asociación. Cordial saludo y nuevamente bienvenidos a su programa a PASIVOL TV. Hoy con otro tema de mucho interés que tiene que ver con el área administrativa de nuestra asociación y básicamente de qué les voy a hablar. Les voy a recordar cuáles son los órganos de administración de la empresa y me voy a centrar puntualmente en uno de ellos que será próximamente elegido en nuestra Asamblea General de Asociados. Según el artículo 19 de nuestros estatutos, la administración de la asociación está en manos de tres órganos. La Asamblea General, que es el máximo órgano de administración. La Junta Directiva, que es la representación de la asamblea dentro de la empresa. Y la dirección ejecutiva, que también hace la adversidad de representante legal. Como les mencioné hace un momento, hoy les voy a explicar un poquito más de ese órgano de administración que es la Junta Directiva y que tienen un papel fundamental en nuestra asociación. Según el artículo 28 de los estatutos, que como ustedes bien saben son nuestra carta de navegación, la Junta Directiva son los representantes de la asamblea y por ello son quienes toman decisiones fundamentales para que la empresa pueda tener su desarrollo normal en compañía de la administración y de los otros órganos. También en los estatutos dice claramente que la Junta Directiva se nombra por un periodo de dos años. Esa es la vigencia que tiene cada una de las juntas y está conformada por diez miembros, de los cuales siete son principales y tres son suplentes. Para ser miembro de Junta Directiva lo único que se necesita es ser un asociado hábil, estar activo hace más de dos años con su servicio y estar presente en el momento en que se hace el desarrollo de la asamblea y por ende de la elección. Para este año tendremos cierta flexibilidad con el tema de la presencialidad, pero todo el tema de la pandemia y porque como ustedes bien saben la asamblea del año 2021 será bajo la modalidad de mixta, es decir, podremos estar de forma presencial y de forma virtual haciendo parte de ella. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando llegamos a una asamblea ya deben estar conformadas unas planchas, ¿cierto? Por eso es que este año les queremos hacer una invitación muy, muy especial para todas aquellas personas que deseen hacer parte de este órgano de administración de la Junta que básicamente se reúnen una vecesita al mes cuando, de forma ordinaria o cada que se requiera si es extraordinaria pero son reuniones realmente muy cortas pero valiosísimas para poder que se tomen decisiones y se puedan ejecutar acciones y proyectos dentro de la empresa. Es por eso que este año les vamos a pedir el favor de que empiecen a conformar las planchas las personas que están interesadas y que les cumplan los requisitos que les acabamos de mencionar para que hagan una preinscripción ya que es la única forma de que estén habilitadas las planchas tanto para los que van a estar el día de la asamblea de forma presencial como en la aplicación o el software que vamos a manejar para las personas que van a acceder de forma virtual. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando se va a hacer cambio de Junta Directiva existen unos requisitos todo está contemplado en nuestros estatutos y básicamente ¿cuál es? Que de esos 10 miembros de los que le acabé de mencionar solamente se pueden cambiar 3 miembros principales y 3 miembros suplentes es decir siempre siempre se deben conservar 4 miembros de los que actualmente hacen parte de la Junta Directiva de igual forma ningún miembro de la Junta Directiva actual se puede negar a conformar planchas para futuras juntas entonces teniendo en cuenta todas estas indicaciones de verdad que les pedimos el favor a esas personas que les gusta trabajar por los demás esas personas que son proactivas, que les gusta el cuento, lo comunitario, trabajar en pro de una asociación o de una comunidad a que se inscriban en nuestras planchas y quieran hacer parte de la Junta Directiva de Apacivo Televisión que como les acabo de mencionar tiene una meta, un objetivo de verdad fundamental así que insisto, a partir del 1 de marzo todos los asociados que se conviertan en asociados hábiles pueden aspirar a ser parte de la Junta Directiva los invitamos a que conformen sus planchas y a que se preinscriban en nuestra asociación para poder que el 17 de marzo podamos tener todo muy formalizado y muy legalizado y así puedan ser elegidos miembros de la Junta Directiva agradecemos enormemente a la Cámara de Comercio por prestarnos sus instalaciones para hacer nuestra grabación el día de hoy y les cuento que me encuentro sin mi tapabocas porque estoy con el respectivo distanciamiento de mi camarógrafo y estamos en un lugar donde no hay nadie más alrededor les agradecemos mucho a ustedes por su atención les esperamos el próximo jueves en nuestro programa institucional Apacivo TV muchas gracias Apacivo está realizando una gran inversión con el fin de que nuestros asociados disfruten de una televisión con excelente calidad en imagen y sonido el líder del área de redes nos habla al respecto la tecnología todos los días crece más la tecnología todos los días varía hoy le cuento a toda la comunidad de que Apacivo Televisión ya tiene en estos momentos montados 21 canal en HD las personas que tengan el servicio de Apacivo sobre todo el servicio de televisión pueden llamar al 841-2187 o pueden llamar al 310-414-1488 solicitar la programación de su televisión para coger los canales en HD en programas pasados hablábamos de la diferencia del canal análogo y el canal en alta definición o HD se sabe que la grilla de Apacivo tiene del 2 al 64 que son canales análogos y tiene ya en estos momentos del canal 1 al canal 24 en alta definición o en HD la diferencia es cual? que uno es digital y el otro es análogo el digital la imagen es totalmente impecable es una imagen muy limpia donde se puede disfrutar de los canales que tenemos en Apacivo entre estos canales tenemos los de películas tenemos Discovery Channel, Home and Hell tenemos también Hogar TV hay otros canales que también podemos disfrutar que es por ejemplo uno de China que es CGTV en español y es de documentales y también RT que RT es un canal de Europa donde usted puede disfrutar de programación variada y también de noticias de estos sitios de Europa entonces ¿qué debe hacer usted? simplemente como dije al inicio solicite la programación de su televisión y también solicite lo que es la instalación de los HD si es un primer televisor es totalmente gratis pero si son más televisores ya tiene un costo adicional pero sobre todo por el material que se utiliza para los HD entonces quedamos como muy claros de lo que es análogo y de lo que es digital el análogo como les dije es una imagen más pues no es tan nítida mientras que el canal digital o en HD o en alta definición es mucho más limpia así que los invito a todos para que no se comuniquen con la pasiva de televisión y simplemente soliciten la instalación de los HD o la programación de sus canales para un próximo programa tendré otro tema de interés en el programa anterior les contábamos sobre la producción propia del oriente antioqueño esta semana les contamos de las personas o programadoras independientes que comparten su producción con nosotros y que ustedes pueden disfrutar por el canal 4 gracias Adriana la semana pasada les contaba acerca del convenio o con los municipios del oriente antioqueño con los cuales hemos estado compartiendo producción propia hoy les quiero contar acerca de entidades o personas independientes que también comparten su producción con nosotros entre ellos está la cantina que es la de Sergio Zapata está testigo directo recordemos que este es desde Bogotá con Rafael Poveda está contra viento y marea este es un programa de la Armada Nacional el cual nos están contando acerca de tanto de noticias como de vivencias situaciones que se dan precisamente en este organismo de control del estado está NCC que este es un noticiero cultural que viene desde Centroamérica cronografías este espacio es realizado por hora 3 por canal 3 de perdón de la ciudad de Bogotá este tiene mucho o la temática de esto es la cultura la cultura nuestra y viene con temas bien interesantes para la formación de nosotros de nuestro nivel cultural de todas nuestras regiones son espacios que son cedidos a los canales locales no solo de Ciudad Bolívar sino de aquellos que ellos tienen entre sus contactos y ya bien está para ellos compartir la producción con todos nosotros esta producción es sin ningún costo tanto pago por el canal por Apacibol como ellos hacia nosotros esto es algo que se hace de una forma gratuita y de cortesía es por eso que en ellos usted no verá publicidad ni invitación a eventos así a no ser en la cantina que a veces nos cuentan de conciertos que se van a dar esta programación que compartimos con ustedes ah se me olvidaba mencionarles Jair Castaño él es del oriente que les mencioné la semana pasada pero él entra a formar parte de estas personas independientes que les gusta hacer televisión y compartirlas y no quedarse con ellas esta producción que mostramos en el canal a través de la pantalla chica hemos recibido comentarios buenos yo diría que negativos ninguno por la calidad del material y de lo que acá se presenta para cada uno de ustedes hoy quería contarles esto precisamente que programadoras independientes nos están enviando su producción para ser emitida a través del canal 4 la próxima semana les estaré contando que canales del suroeste comparten su producción y a la vez nosotros compartimos con ellos tenemos ese convenio de estarnos beneficiando de la producción que hacemos y subimos al youtube a las redes sociales ese medio de comunicación que nos permite ver la producción no solo de nuestro canal sino del resto del mundo a la hora y el lugar que nosotros deseemos hemos llegado al final de este programa esperamos que los temas aquí tratados hayan sido de su interés los invito para que visiten nuestras redes sociales y nuestra página web www.apacivol.com cualquier queja reclamo sugerencia o felicitación la pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas 841-2187 u 841-2589 también a través del correo electrónico a pacivol arroba hotmail.com o nuestra línea de celular whatsapp 310-414-1488 un agradecimiento muy especial a Cámara de Comercio por facilitarnos el espacio para el desarrollo de este programa los invito pues para que se queden conectados con la programación de nuestro canal 4 nos vemos la próxima semana chao chao chau